Luto en el fútbol profesional colombiano. Falleció Juan Carlos, el nene Díaz. En horas de la madrugada se confirmó el deceso del exjugador de 61 años. Al parecer el hombre ya tenía varios quebrantos de salud. Triste noticia en el fútbol colombiano. En la mañana de ayer falleció el exfutbolista Juan Carlos, el nene Díaz, en su país natal a sus 66 años. El argentino estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos por una neumonía y paro cardíaco, según el periodista Felipe Sarruc. El exjugador llegó a Colombia en 1981 cuando hizo parte del Atlético Bucaramanga. Venía procedente del club Los Andes, pero en los primeros años el club no logró consolidarse. Solo hasta 1985 y con días en una de sus mejores formas, Bucaramanga clasificó a los ocho mejores del campeonato de fútbol colombiano. Su buena campaña y su exquisito fútbol sirvió para que Millonario se lo llevara. El elenco bogotano lo contrató en 1985 y formó parte de los equipos que ganaron el campeonato en 1987 y 1988. Para 1989 llegó a Independiente Medellín con los antioqueños, anotó cinco goles. Era uno de los jugadores de mayor experiencia del plantel, pero no pudo finalizar su contrato con el DIM debido a la cancelación del torneo colombiano de dicho año, motivo por el que regresó a su país a buscar club. Al año siguiente retornó a nuestro fútbol para jugar con once caldas, permaneció un año en el blanco de Manizales y posteriormente llegó al Cúcuta Deportivo, el que sería su último equipo en Colombia, ya que se retiró en el Deportivo Táchira de Venezuela en 1995. Una vez retirado del fútbol profesional, Juan Carlos Díaz dirigió varios equipos de la segunda división argentina, como los Andes, Esportivo Italiano y Sarmiento de Junín. En Colombia asumió la dirección técnica del Cúcuta Deportivo en dos periodos, 2010, 2011 y 2012, y en 2013 estuvo al frente de Patriotas de Boyacá. Los equipos en los que actuó en Colombia no han sido ajenos a la lamentable noticia, han publicado mensajes en sus redes sociales de condolencia por lo sucedido, además del comunicado emitido por DIM mayor en el que recuerda su gran aporte al FPC en la década de los 80.